y pienso que fue un taller en el que los estudiantes jugaron mucho y trabajaron mucho es un poco como cuando eres niño en el que tu trabajo es jugar la peor pesadilla que hubieran tenido jamás les pedí que les quedaran con la mano izquierda y les pedí que se dibujaran ellos serios y otro muerto de la risa y tenían que decir las 10 cosas que odiaran más del mundo las 10 cosas que odiaran más de su continente las 10 cosas que odiaran más de su país las 10 cosas que odiaran más de su ciudad las 10 cosas que odiaran más de su familia y las 10 cosas que odiaran más de ellos hicimos una exposición de los gravatos los estudiantes tenían que escojan los 5 que más les gusten y véanlos muy bien porque conectan entonces escogen los gravatos y la siguiente parte del ejercicio es tratar de ver en los gravatos una figura humana entonces les digo, bueno, de esos gravatos encuentren las figuras humanas que habitan en esto por ejemplo un poema de Octavio Paz que se llama Raíz del Hombre cada uno cuando éramos niños teníamos un sueño cuando pensamos en que íbamos a trabajar cuando yo era un niño pequeño yo quería tener ovejas para hacer queso cuando yo era niño yo quería ser diseñador gráfico para hacer queso porque pienso que ellos pueden realizar como todos sus sueños de niños siendo diseñadores gráficos